Bienvenidos al Santo Evangelio de hoy, martes 4 de agosto de 2020. Lectura del Libro de Jeremías Palabra que Jeremías recibió del Señor. Así dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que he dicho, porque así dice el Señor. Tu fractura es incurable, tu herida está enconada, no hay remedio para tu llaga, no hay medicinas que te cierren la herida. Tus amigos te olvidaron, ya no te buscan, ¿por qué te alcanzó el golpe enemigo? Un cruel escarmiento, por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable, por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados. Te he tratado así. Así dice el Señor. Yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. Me compadeceré de sus moradas. Sobre sus ruinas será construida la ciudad, su palacio se sentará en su puesto. De ella saldrán alabanzas y gritos de alegría. Los multiplicaré y no disminuirán. Los honraré y no serán despreciados. Serán sus hijos como en otro tiempo. La asamblea será estable en mi presencia. Castigaré a sus opresores. Saldrá de ella un príncipe. Su Señor saldrá de en medio de ella. Me lo acercaré y se llegará a mí. Pues, ¿quién, si no, se atrevería a acercarse a mí? Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Esto es, Palabra de Dios. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Quede esto escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla. Mientras Él despedía a la gente y, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, Ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, ¡sálvame! Enseguida, Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante Él, diciendo, ¿Realmente eres hijo de Dios? Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde Él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron, quedaron curados. Esto es, palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús!